Desde hace un trimestre se han reportado 45 casos de intoxicación de infancias y adolescencias por consumo de clonazepam dentro de planteles escolares. Según el gobierno federal, en 18 estados, personas de entre 10 y 19 años se han intoxicado fuera del horario escolar. Pero en farmacias, este medicamento y otros para tratar la salud mental no se consiguen. Y efectivamente tenemos reportes de desabasto, desabasto no solamente para la depresión, para la ansiedad, pero también varios reportes para trastornos de déficit de atención, para esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. El clonazepam es utilizado para tratar convulsiones o ataques de pánico y solo se vende con receta médica, lo mismo los ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos. Sí, lo identificamos a partir de 2019, un posible desabasto y después ha centrado por factores externos como el COVID. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la organización Cero Desabasto coinciden en que hay problemas en las cadenas de suministro y fallas en la planeación de compras de medicamentos. Puede ser un problema derivado de la disrupción de las cadenas de producción de principios activos en el mundo, como consecuencia de la pandemia. También un tema de falta de planeación en las adquisiciones. Otro factor que influye son los retrasos en la entrega de permisos de importación. Sabemos que también hay tantos retrasos por parte del Compris como el proceso de las aduanas. El tiempo de espera de un permiso de importación en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es de 40 días hábiles. La única alternativa que tienen las personas que utilizan estos medicamentos es tratar de sustituir el tratamiento con otros fármacos, terapias electroconvulsivas o estimulación magnética transcranial. Si sustituyen, perdóname, o pretenden sustituir la farmacoterapia, puede ser muy riesgoso, ya que tanto el inicio como el destete abrupto de los medicamentos puede tener efectos secundarios notorios. Con información de Tamara Benavides, NMAS. Gracias por ver el video.